Gracias, señora presidenta. Buenos días. Saturnina tiene una gran dependencia. La cuida su nuera y es beneficiaria de la prestación por cuidados en el entorno familiar. En 2011 era de 381 euros y a partir del 2012 el Partido Popular de Castilla y León la redujo a 31,92. Esther dejó su trabajo para cuidar a su hija Laura, que nació con una enfermedad rara. La ley de dependencia aprobada por un gobierno socialista le dio el derecho a cotizar a la Seguridad Social y el Partido Popular del señor Rajoy se lo arrebató. Y el Partido Popular del señor Herrera le redujo la prestación de 520 a 319 euros al mes. Laura tiene una alimentación especial que cuesta unos 500 euros al mes. Con el recorte tuvieron además que ajustar gastos y reducir sesiones de fisioterapia y logopedia tan importantes para el desarrollo de la niña. José está en una silla de ruedas con una hemiplegia. Es un gran dependiente. Su mujer se encarga de su cuidado. Su prestación comenzó siendo de 489 euros y ustedes y sus políticas la mermaron a 107. Con ese dinero habían ido haciendo adaptaciones en la casa para hacer más cómoda la vida de José. Pero con el recorte no pudieron hacer frente al cambio de bañera a ducha y durante años su hijo tuvo que estar ayudándoles con la higiene. Tuvieron que esperar a que la Diputación de Valladolid convocara ayudas para hacerlo porque ustedes, el gobierno del Partido Popular Autonómico, hizo desaparecer las subvenciones para ayudas técnicas en 2012. Mariano cuida a su madre de 80 años con dependencia moderada. Tramitó su solicitud de dependencia en 2011 y aunque su derecho se fue reconocido desde enero de 2013, espera una respuesta. Juliana tiene 85 años y Alzheimer. Sus dos sobrinos desempleados y con su madre, gran dependiente, se han visto obligados a llevarla a una residencia. Su pensión es de 615 euros. La residencia, aunque es de las baratas, cuesta 1.400 al mes. La prestación vinculada es de 391, es decir, que cubrirán los 400 euros que faltan con unos ahorros que tiene su tía y que junto con las pagas extras alcanzarán para unos nueve meses. Si la plaza pública no llega antes, no saben cómo van a pagar la residencia y les han dicho en la gerencia que va para largo. Andrés tiene tres hijos menores. Ha trabajado unos meses y no ha generado derecho a desempleo. Se le paralizó la renta garantizada de ciudadanía y la última semana de enero solicitó la reanudación de la prestación y hasta finales de abril no comenzará a cobrar. No sabe cómo va a susistir hasta entonces. Aymar es un niño con discapacidad matriculado en un colegio ordinario de Tordesillas, dentro de un aula sustitutiva. Por indicación de su neumóloga, precisa de cuidados continuos por un problema pulmonar debido a su patología neurológica, por lo que se hace necesario que en el centro disponga de personal de enfermería para garantizar su seguridad. La Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad en Castilla y León se compromete a disponer de cuantos apoyos sean necesarios para garantizar una educación inclusiva. La Consejería de Educación le niega al profesional de enfermería. Aymar lleva cinco meses sin ir al cole y a nadie parece importarle. Y la Consejería de Familia permanece impávida. Hagan un esfuerzo junto con Educación y Sanidad para que nos creamos que lo de la Ley de Personas con Discapacidad va más allá del papel y de los titulares de prensa. Ocúpense de evitar la doble discriminación para quienes teniendo discapacidad además viven en el medio rural donde no hay servicios y las familias no pueden asumir los gastos de traslado y pago de centros privados ya que no hay suficientes plazas concertadas. Algo que está aislando a las personas con discapacidad en los pueblos. Celia tutela a su hermana Dolores con enfermedad mental que después de 14 años en un hogar tutelado de la Diputación de Valladolid en 2012 la indicaron que tenía que buscar otro recurso para su hermana. Lleva cuatro años de peregrinaje, años de sufrimiento, de desasosiego, de compromisos incumplidos por la Administración viendo pasar el caso entre comisiones mixtas o el juzgado para seguir sin una respuesta ni de salud ni de servicios sociales. Dolores ahora vive con su hermano y la convivencia cada vez es más insoportable incluso con riesgo para la comunidad. ¿Dónde está la coordinación sociosanitaria y la tupida red de recursos para personas con enfermedad mental en Castilla y León? Lamentablemente solo tengo cinco minutos y en esta comunidad hay muchas más Celias, Dolores, José, Julianas y Aimares. Algunos en esta carpeta. Personas que viven su difícil realidad sin sentir ni percibir los sobresalientes. A ellos no les llegan los notables, ni saben de coberturas, indicadores o ratios. Ellas solo saben que tienen peores prestaciones, menos servicios, menos derechos, menos ayudas y más trabas administrativas. Estas personas saben de resignación, de paciencia, de lo difícil que es llegar a fin de mes, de sufrimiento, de lo que cuesta pagar una residencia, de indignación silenciosa y de rabia contenida cuando leen sus titulares trinfalistas. Hoy he querido en esta intervención darles voz, visualizarles para empapar este hemiciclo con la cara de la otra moneda, esa que ustedes no quieren ver, la de los recortes sufridos también en Castilla y León. Presentan una PNL, señora González Pérez, sospecho que con el único fin de darse un baño de éxito y salir triunfantes a esta tribuna. Pero si realmente su voluntad es la de seguir mejorando el sistema público de servicios sociales, cuenten con el Grupo Socialista. Ese es el motivo por el que hemos presentado la enmienda. Vimos su PNL como una oportunidad para que de forma unánime reconozcamos que en Castilla y León hay algunas cosas que funcionan y otras muchas que exigen esfuerzos y mejoras. Nuestra enmienda le pide a la Junta que recupere la financiación recortada, los derechos perdidos, los servicios mermados, que reponga la dignidad robada a las personas dependientes con discapacidad, mayores, a las mujeres, a las familias en dificultades económicas y a los niños y niñas de esta comunidad para garantizarles un futuro de oportunidades libre de desigualdad y pobreza. Sumemos esfuerzos para trabajar por una sociedad mejor y más justa. En esa lucha nos encontrarán sin ninguna duda, pero no esperen que les hagamos la ola sin más. Nuestro compromiso es con las personas y aquí hay mucho que reparar y conquistar. Muchas gracias.